Persisten los problemas para las personas que acuden a solicitar créditos a Banecuador. Los requisitos son la piedra angular para las personas que buscan mejorar su producción. Muchas veces la falta de garantes o no contar con terreno propio es un inconveniente. Por las noticias, por los anuncios, está más fácil, pero llegado al caso no es lo mismo lo que dicen. Siempre hay requisitos que es difícil de cumplir. A la entidad llegan alrededor de 5.000 usuarios por día. Roxana Menéndez, gerente provincial de Banecuador, manifestó que mensualmente se instrumentan 500 créditos por un monto total de 2 millones de dólares. Depende de la cantidad y tipo de solicitud para otorgar el dinero. Por ejemplo, a un productor de cacao se puede entregar 2.500 dólares por hectárea. Para el sector priorizado, que dijimos Banco del Pueblo, ellos pueden acceder con créditos sin garantía, de acuerdo al patrimonio, solo con su firma. También para personas que no tengan garante, nosotros firmamos un convenio con la CFN, el cual hay un Fondo Nacional de Garantía que respalda esta obligación crediticia. Tenemos créditos con garante, con hipoteca abierta y con prenda. Rosario Naranjo, secretaria de Agro Sáchila, asociación que aglomera 10 organizaciones agroproductivas, manifestó que de lograr obtener un préstamo, persiste el problema del plazo de pago y monto de interés especial de acuerdo a la actividad y producto que se siembra. Con un interés muy especial que se pueda hacer accesible, que el campesino se endeude, pero que por lo menos debería ser 10 años el plazo para que él pueda recuperar su inversión y no tenga que caer en el chulco a veces para poder pagar los cumplimientos de las, si es que logra sacar el crédito. Los usuarios consideran necesario que se debe analizar cada caso para determinar la necesidad del préstamo, pues la finalidad del mismo es potenciar el agro y la producción que por años registra pérdidas económicas.